Seguidores de la Alianza Informativa a nivel nacional, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más. Nos encontramos acá en la región sur del país, específicamente en la provincia de El Oro, en el cantón Machala. Indicarles que hace pocos minutos llegó esta lancha perteneciente a la Armada Nacional. En su interior hay dos cuerpos, uno está decapitado. Estos cuerpos fueron avistados cerca del estero Bravito, aquí en lo que es el archipiélago de Hambely. Llegaron a este sector, los cuerpos, como nos indicaba un agente, presentan impactos de bala, al parecer son también de alto poderes, tipo rifle. Fueron hallados flotando e inmediatamente se dio la alerta por parte del EQ911 de acá de la ciudad de Machala y esta lancha guardacosta fue a ver, a verificar, a traerlos. Igual ya está aquí también el personal de DINACED, de criminalística, quienes están realizando hasta el momento lo que es el examen corporal, para ver cuántos indicios balísticos presenta. Como le indicaba uno de los cuerpos no tiene la cabeza, parece que ha sido decapitado. Al momento sólo se espera que los cuerpos sean bajados de esta lancha y para posterior ser trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses en Machala. Es la información preliminar que nosotros tenemos, aún no tenemos datos de quiénes pueden ser estas personas, tampoco se desconoce si hay dentro de las 24 horas hay personas que se han reportado como desaparecidas. Amigas, amigos de la Alianza Informativa a nivel nacional es la información. Hasta el momento.